que bro oye ma acompañe al centro porfa mía ma no pudo ma es que mi mamá esta en el hospital ma y no puedo chile ma no sea asi pero ma no puedo la próxima ahi se sabe yo lo acompaño la acompaña y saco no puedo ma pero mía se que este ma ya se puede lo vengo a invitar a una fiesta pero es a las 6 yo no se si se quiere ir al chile vamonos pero tiene que ir a mudar si la vare usted sabe no si quiere lo acompaño a su chante vamonos pero sabe que la fiesta va a estar muy 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 saika la fiesta va a estar demasiado saika la fiesta va a acabar de todo vamos